Hola que tal, soy Nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y se acaban de filtrar las cartas que dará Zane Truth Day en nivel 40 Eso quiere decir que el duelista legendario que saldrá en Enero es prácticamente Zane Ya que lo teníamos pensado, pero por la forma en que Konami nos lo había puesto Dudábamos que fuera Zane o no, lo único que nos daba la pista de Zane era su frase Pero como dije, la forma en que lo ponía Konami pareciera que fuera del mundo normal Duel Monsters en lugar de que fuera del GX Pero bueno, vamos a ver cuáles son estas cartas La primera es Kimeratech Over Dragon Esta carta es una fusión, necesitas un Cyber Dragon más uno o más monstruos máquinas Y esta carta tiene que ser convocada por fusión En el momento que eres convocada por fusión, se envían todas las cartas que controles al cementerio O sea, te limpias del campo, tu campo Y nada más te quedas con este monstruo Y luego el ataque y defensa original de esta carta se convierten en el número de materiales de fusión Que usaste para la convocación de esta carta por 800 Eso quiere decir que mínimo va a tener 1600 Ya que mínimo necesitas un Cyber Dragon y un monstruo tipo máquina extra Así que mínimo 1600 Pero puedes llegar hasta mucho más Y luego por cada turno Esta carta puede atacar el número de veces que los materiales de fusión que usaste Así que igual puede atacar mínimo dos veces Entonces, es una carta decente Lo único malo es que limpia tu campo Eso es lo único que veo que es muy malo Pero bueno Con conjunto con alguna de las cartas que veremos ahorita Puede llegar a ser muy buena Y bueno La siguiente es Cyber Dragon Swade Esta carta Si esta carta ataca a un monstruo oponente Gana 300 puntos de ataque Quiere decir que ya tiene 1800 Durante el daño de batalla Entonces, pero recuerda Nada más cuando esa carta ataca Una vez por turno Puedes revelar una carta mágica de tu mano Y esta se convierte en Cyber Dragon Hasta el final del turno Eso quiere decir que el nombre de esta carta Cambia a Cyber Dragon Y bueno Como verán en la lista No tenemos ningún Cyber Dragon Así que creo que Esta y otra más Van a ser los únicos Cyber Dragon Que tendremos Pero obviamente no es exactamente un Cyber Dragon Bueno La siguiente carta es Cyber Laser Dragon Esta carta no puede ser convocada normalmente O seteada Esta carta solamente puede ser convocada especialmente Con Photon Generation Unit Unidad de generación de fotones Y bueno Después la veremos Es la penúltima carta de hecho Que viene en la lista Y dice Una vez por turno Esta carta puede destruir Un monstruo Con ataque O defensa Igual o mayor Que el ataque De esta carta Eso quiere decir Que una vez por turno Puedes destruir prácticamente Cualquier monstruo Que tenga el oponente Siempre y cuando tenga el ataque O la defensa Mayor a 2400 Bueno Igual O mayor a 2400 Eso está muy bien Para controlar el campo Ahora El problema es Como convocarlo Obviamente lo veremos Con Photon Generation Unit Ahora La siguiente Es Cybernetic Fusion Support Esta carta Es una carta de juego rápido Y dice Paga la mitad De tus puntos de vida Una vez Cuando convoques A un monstruo de fusión Tipo máquina Este turno Y puedes Vanishar Monstruos De tu mano Campo Y o cementerio Como los materiales De fusión Solamente puedes Activar una carta De estas Por turno Eso quiere decir Cuando vas a hacer la fusión De un monstruo Tipo máquina Puedes pagar la mitad De tus puntos de vida Y Vanishar cartas Ya sea del campo De tu cementerio O de tu mano Es una carta decente Para sacar precisamente Al monstruo de fusión Usando los materiales Que tienes En el cementerio Así que Lo reciclas Prácticamente Y bueno Ahora la siguiente Es Planta de reparación Cyber Esta carta Si tienes Un cyber dragón En tu cementerio Puedes activar Uno de estos efectos Ahora si tienes Tres o más Cyber dragones En el cementerio Puedes activar Ambos efectos En secuencia Ojo En secuencia Solo puedes activar Una de estas cartas Por turno Y bueno El primer efecto Es agregar Un monstruo De luz Máquina Del deck A tu mano Y el segundo Efecto Es agregar Un monstruo De luz Máquina Del cementerio De vuelta De vuelta Al deck Es un poco Más o menos Digo Cuando tienes Más de tres Pues puedes usar Los dos El único problema Es que es en secuencia O sea que primero Sacas el monstruo Que tienes En el deck Y luego regresas Un monstruo Del cementerio Al deck Bueno Más o menos Luego la siguiente Sería Cyber kirin Lo único que hace Es que lo puedes Tributear Y niegas Cualquier daño De efecto Que recibas En este turno La verdad es que No se ve Tan buena Pero Si la veo Útil Para los NPCs Cuando les queramos Farmear Por ejemplo Seguramente Zane lo va a tener Y cuando queramos Farmear Y queramos Golpearle Con el vasallo Obviamente Esta carta Nos puede negar El daño Ya que el vasallo Hace Efecto de daño Precisamente Pero bueno Como siempre es Hasta el último turno Podemos meter Idea divina Por ejemplo Para negar El efecto De esta carta Y listo Así que no habrá Tanto problema Por ello La siguiente Es Proto Cyber dragón Lo único que hace Esta carta Es que su nombre Se convierte En cyber dragón Mientras está En el cap Pero bueno Como dije No tenemos Ningún cyber dragón En la lista Así que Esta Y sway Prácticamente Son los únicos Cyber dragones Que tenemos Entonces si Tal vez Siguemos a hacer Un deck de cyber dragones Por el momento Será la única Puede ser Pero bueno La siguiente La siguiente Cyber barrier dragón Esta carta No puede ser Convocada Normalmente Ni seteada Solamente Puede ser Convocada Especialmente Por Ataque Reflector Unit Attack Attack Unidad Unidad Refectora De ataque Esa es la última Carta De hecho Es una Carta Trampa Una vez Por turno Mientras esta Carta Está en posición De ataque Niega El El siguiente Ataque Del oponente Más o menos Ya que puedes negar Un ataque Pero La verdad Lo que importa Es su defensa Y la forma En que lo podemos Convocar Es un poco Difícil Bueno No tan difícil Pero Ahorita lo vamos a ver Precisamente Las siguientes Dos cartas Son para convocar Otros monstruos Siguiente Es Photon generation Unit Sacrifica Dos ciber dragones Convoca Especialmente Un Cyber laser Dragon Que fue La tercera Carta Que vimos De tu mano Deck O cementerio Digo Lo bueno Es que lo puedes Sacar de donde sea Pero Aún así Tienes que Sacrificar Dos ciber dragones Y como dije Todavía no tenemos Muchos ciber dragones Así que si Y la última Carta Es precisamente La carta De trampa Para convocar A Cyber barrier Dragon Sacrifica Un ciber dragón Y convoca Especialmente Un ciber barrier Dragon Desde tu mano O deck Pero bueno Esas son todas las cartas Que trae Zane Por el momento Como dije No tiene ningún Ciber dragón Esperemos Que nos den Desbloqueable A Zane Para que Por lo menos Tengamos un ciber dragón En su deck Pero muy probablemente Tenga dos Estoy seguro Que va a tener Mínimo dos ciber dragones En su deck inicial Así que si Pero bueno Déjenme en los comentarios Que opinan De estas cartas Y por mi parte Sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden Darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede ser que Algunos de sus amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye